Bueno amigos, pues estamos acá, llegando, llegando, casi, casi que cerrando un día de trabajo, pero aún nos falta, miren como anda uno de sudadito por acá, ha estado potente, y pues aquí reunidos con los chicos, todo el equipo Xochaping, va, entonces pues, queremos decirles ahí, de que les agradecemos mucho por todo ese gran apoyo que, que nos dan pues, aquí en, en este canal, y pues el día de hoy, vamos a almorzar a esta hora de la tarde, vamos a ver de que hora son por aquí, 3.30, ajá, 3.30 ya, ya están, 3.31, 3.33 muchachos, No, como acares hora original vos, no, así es, la Daniela ya, ya se estaba enfermando, que no había almorzado, ah, si, es que vieras que, es bien feo, porque mamale, que si yo quisiera levantarme, tipo, 9 de la mañana, ajá, no puedo, porque, este, me levanto ya mal por la gastritis, Si, pues, ya, es que siempre, cuando, cuando no como, como que se me ha juntado una espumita, ajá, y eso hace que yo vomite, y es amarguísimo, bien, Es por la gastritis que hay que tener, ¿verdad? Ajá, entonces cuando yo, como, le que como, aunque sea una galleta que me coma, antes del, del almuerzo, este, no me da, náusea, no te afecta, ajá, Ok, entonces, el día de hoy, doña Sandra nos vendió unos, deliciosos, tamales, jajajaja, tamales, tamales, jajajaja, Ajá, nos encontramos ahí, ay, como soy chapín, soy punto chapín, soy punto chapín, así es, sí, es que hoy es el día de los tamales, hoy es el día de los tamales, ¿verdad? Salen a vender, de repente miramos en un muerto, ¿verdad? Salen a vender, salen a vender tamales, pues sí, por aquí está Raulín también, sí, y aquí estamos, este, acompañando, compartiendo, bueno, el día de hoy yo le compré tamales a doña Sandra, y yo creo que todos compraron su tamales el día de hoy, ¿verdad? No todos, yo no, ni Raúl, yo le voy a compartir de mí, ¿y vos cuántos compraste? Uno, bueno, uno compró más, el resto fue para mis papás, ajá, ya, 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 vos dos compraste, pero aquí está mi abuela, y a ella le gustan, ¿no? Sí, a ella como le gustan, le gustan los tamales, no, yo con Raúl compramos uno entre los dos, ¿ah, sí? No, nos costa mucho por eso, ah, si quieren decirlo, no está todavía, no está todavía, ah, vaya, aquí vienen junto con los tuyos, Lo que pasa es que no, no compramos porque pensábamos de que, si llevamos para la casa, no íbamos a salir luego, y se podían arruinar, Sí, pero uno traje yo, solo dos, acá no tengo que pagar a su familia, es por lo mismo, sí, pues, Aquí les traje unos vasos, estamos, ok, bueno, yo compré unos para mi familia, mucha, pero bueno, el que no tiene que agarre uno ahí de cortesía del Charlie, Ah, muchas gracias, ¿sabes que se vea Raúl y yo? Nada más. ¿Será que no es su amigo, don Macomo? Bien, trae una bolsita negra. ¿Será que trae una cintilla negra? Sí. ¿Tal vez viene hasta abajo? No, porque eso tendría que venir encima. No, precisamente dijo que encima le iba a echar. Día de tamales. Sí, rico. Día de tamales de doña Sandra, para el que no haya probado, que venga a probar el día que venga. Son buenísimos los tamales, ¿verdad? Comiendo aquí en frente de la casa de la patrona, miren, muchis. ¿No se ven? Súper colorado. Ajá. Ahí la Zulmi me está sirviendo mi tamalito, miren, muchis. Gracias, Zulmi, por esa atención tan fina conmigo. De nada, porque me sale este de pollo. De poche, ¿verdad? Aquí hay francés, mira. Con este de pollo que lo voy a hacer. Ajá. Miren qué buenos franceses, chicos. Enseñar francés. Ala, qué rico ese pan. Está buenísimo. Aquí en Sabalí hace un buen pan, ¿verdad? Sí, sí. Mandé a comprar. Sí, te voy a comprar ahí de noche. Yo no sé qué día tenía. Esos son los tamales que compré para mi familia. No me parece. Pero vamos a comer aquí con los que no tienen. Son un día de Alfonso. Ok. Al Alfonso dice que le gustan los tamales aguados. Aguados le gustan. Ah, a mí me gustan ya duro. A mí también. El aguado suyo meo porque todo se... Ok, miren. Qué rico, amigos. Ay, yo no. Muchas gracias. Bueno, la Carmen nos prestó una deliciosa cucharita por acá. Unas cucharitas, sí. Ajá. Entonces... Ah, ya tiene cuchara mi tamal. Yo pedí de un aislito negro, dicen. Pero encima lo echó. Ajá. Hasta abajo. Tamalitos, amigos, recién salidos. Hasta abajo. Vean. Ah, uno. Vean. Ajá. Este que había en la hoja donde yo tenía. Un gusto, un gusto. Almorzándolo aquí con los chicos. Unos deliciosos. Miren, trae loroco. Vienen, trae unos lorocitos ahí. Hasta abajo. Nosotros porque no encargamos con loroco. Yo sí encargé, pero... A vos no te gusta loroco, Charly. ¿Ah? ¿No te gusta loroco? Bien, sí me gusta. Eso es de pollo. Es que el que dice que está abajo bien. Tiene una cintilla negra, me dijo. Ah, me regaló un pedazo. ¿Cómo se le han pasado en estas... ¿Qué? Dos semanas de enero, ¿eh, chicos? Cometece después de día. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo va la Carmen? Vamos a ver la Carmen. Pues algo mal porque empezamos el año con... Con mil, dos, siete. Pero gracias a Dios estamos bien. Mejorando ya. Mejorando. ¿Y con la familia? Pues con mi familia feliz porque ahí están mis hermanos. Me vinieron a visitar y pues van a pasar aquí conmigo un mes. ¿Un mes? Ajá. La Morelia y... Y Jaime. Y Jaime. Todo el mes de enero prácticamente. Ya están en febrero y ya jalan ellos para la capital. Sí, pues. ¿Y si van a quedar bien aquí? No. ¿De veras así pensamos? Bueno, supusimos. No. Supusimos. Supusimos. Supuse que aquí se iban a quedar ya. ¿Se van a ir? ¿Se van a ir? Mmm. Es que donde trabajan le dan un mes de descanso pero trajan todo esto. Así como el 24, 31, todos trabajan. No. Lo que pasa es que está baja la venta ahorita. Ah, es que ellos trabajan vendiendo verduras. Es que ellos hicieron dinero en el tiempo de diciembre. Sí, pues. Por toda la venta y las cocinadas que hicieron en sus casas. Y ahorita no. Sí, pero está baja la dieta y todos los mandan a descansar. Yo creo que todo es así, van. Lo mandan a descansar, pero sí. Baja todo y toda la gente sin dinero. Ah, sí. Siempre sin gozo de sueldo. Sí, a nosotros siempre sin piso. Es por enero. Es por enero. Sí, pero se pone bien todo bien caro. Sí, se pone bien caro. Qué bueno, qué bueno vos Carmen que ahí están tus otros dos hermanos. Que solo ellos hacían falta, ¿verdad? Sí, la Morelia y ellos. ¿Ya te sentís más tranquila? Sí. Eso. Y la Mercy, ¿qué tal? ¿Cómo va el inicio de mes de año 2022, Mercy? Pues, feliz con toda la actitud. Ahí estoy con gripe, ¿verdad? Pero es normal, ya estoy a la moda. Pero es bonito, ¿verdad? Siempre dándole las gracias a Dios por otro año más. Acá compartiendo con ustedes. Ya es el segundo año que inicio con ustedes. Porque el año pasado inicié el dos. O sea, inicios de año, güey. Sí, pues, ya un año. Y ese día iban para unas piscinas. Y como era mi primer día, me fui yo también. Pero es bonito compartir acá con los compañeros, ¿verdad? Y esperemos que sigamos igual. Y en el ámbito familiar, pues, ahí vamos. En familia. Pues, te podría decir, bien, ¿verdad? Bien, en familia, bien. Bien, más o menos. Baja, por eso. Porque tu papá está algo malo al corazón, ¿verdad? Bien, ¿o qué? Bien malo está. Bien malo está el corazón, ¿verdad? Hoy lo encontramos malo. Ah, lo encontraron malo, oye. Malísimo. A la hora. Está sudando y temblado, ¿verdad? Qué duro ahí con don Edwin, ¿verdad? Muchísimo. Sí, la verdad que mi papá también padece de corazón, pero él solo cuando se preocupa por algo, o así, digamos, está muy feliz también. Sí, pues. Las emociones. Y la Zulmi, ¿qué tal? ¿Cómo va la Zulmi? Pues, gracias a Dios, bien. Y de amores, ¿qué tal? De amores a... Con novio, sin novio, soltera, pronto a casarse. Soltera. 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 Sí. ¿Disponible? Es que no, lo que pasa es que hay un pretendiente, pero no me ha pedido que sea su novia. Por eso no se puede decir. Ajá, no puedo decir que es mi novio. Te está casaqueando, digamos, te está enamorando. Sí, se me está enamorando. Como decimos aquí, te está tirando los perros. Hasta que miren algo aquí, puede decir que ya hay condormito. Que ya hay como no. No, pero... No, es un meme. Ah, pero es que ahí hablamos de compromiso. Es de compromiso. Pero aparte está de novio. Para mí, si estar en una relación ya es un compromiso. Sí, pero... Pero no tan serio. Pero ya hay que respetar. Por ejemplo, si vos tenés... O sea, no estamos hablando de faltarle al respeto, pero, por ejemplo, si vos tenés tu novio así como ahorita, ¿tenés novio? Yo diría que sí. Va. Y yo tengo ahorita, va. Ajá. Es un ejemplo. Pero tu relación no llega tan formalmente, sino que es una relación de novios que en cualquier momento se puede terminar y adiós cada quien para su casa sin ningún compromiso. Ahora, como dijo la Carmen, ahora tengo un anillo, ya es un compromiso. Exacto. O sea, son como pasos, va, porque el primer paso es de noviazgo. Novios. Segundo ya... Entonces, yo no podría decir que tengo novios. No, pues vos no, verdad. No, porque no conocías. Es que ustedes, las mujeres, siempre se las están enamorando, va, mucha. Siempre están solteras. ¿Le pasa un proceso? No, no digo... No, no, por eso. No, por eso. No, 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 yo me refería a que ustedes, las mujeres, todo el tiempo tienen pretendientes, considero yo, pa. Yo pienso que todos vamos a todos. Por eso. Creo que sea entre el hombre y la mujer, creo que ambos. Sí, sinceramente, también. Porque mira, mija. Vos subís una foto de alguien que dice que está guapo. Si lo vemos de un punto de vista, tienen más pretendientes las mujeres que un hombre. Ah, sí, a eso me refiero yo. No, porque los hombres, pongámosle que las mujeres, yo creo que no se vería bien que una mujer estaría conquistando. Pero yo digo que eso está mal, también va, porque siempre uno tiene que tomar la iniciativa. ¿Qué decir vos, Alfonso? Sí. O sea, uno de hombre tiene que tomar la iniciativa en enamorar a la chica, ¿no? Es que mira, pues, a mí me daría miedo conquistar a alguien porque tal vez me puede decir sí y solo va a querer jugar conmigo y la que va a salir lastimada voy a ser yo. Entonces, si el hombre está interesado en mí, va a ser él, no yo. Y después, pues, te puede dar, o sea, el cariño. Pero nunca se ha visto, nunca se ha visto de que le diga a una mujer, a un hombre, mi amor, te quieres casar conmigo. Bien. Bien. O quieres ser mi novio. Pero mira, Charlie, que, pongámosle que yo, yo lo miro desde este punto de vista, va. Pongámosle que un hombre puede andar con mis mujeres. Ajá. Y a el hombre no lo van a ver mal, entonces, si una mujer anda con muchos hombres, discúlpenme la palabra, dijo, pero le van a decir que es una cualquiera y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que en la sociedad está mal porque cómo tachan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos que si una mujer trata de conquistar a un hombre, le van a decir que es una ofrecida. Entonces, o sea, hay gente que no piensa, no pensamos igual todos, ¿verdad? Pero la mayoría de gente, así es. Sí, la sociedad está confundida. Así es, prácticamente. Yo no me, yo no me le declararía. No te le declararías. Tal vez, me gusta la persona y todo y estoy así. Le darías como que la puerta abierta. Pero si él no se me declara, yo tampoco lo voy a decir. Ajá, ok. Yo tampoco haría eso. No, no haría eso. No, o sea, le podría decir que me gusta. Ajá. Pero ya así diciéndole eso, no se pone en pilas el tipo. Entonces, quiere decir que no, no le interesa. No le interesa, ajá. Y Carmen, ¿te le declararías a un tipo? No. No. ¿Le dirías, le confesarías antes que él a vos que sí te gusta? Se lo diría después. Ah, la madre. Por ejemplo, te dice el tipo, Carmen, me gustas mucho. Tú también me gustas así. Ah, gracias, le digo yo. Yo soy así. Ok. Y me dicen que es muy fría. Cuando no te atraes, sí. Porque si fue una persona que te gustara, no le dices nada. Pero a veces me hago un poco la difícil. No, yo soy de que si me dicen que me gustas, yo como que tú a mí también, va. O sea, le digo que también me gusta. Pero si te llega. Y es que te iba a gustar, ¿verdad? Ajá, sí, me iba a gustar. Ahora, si no, pues le digo gracias y ahí quedó, va. Porque imagínate que te lleguen a decir eso a vos, que vos le digas, este, me gustas. Ah, bueno, gracias. O sea, vos te vas a sentir mal y ya nunca más le vas a escribir. Al menos sería iba a decir, pues. Ahora estoy como estoy. Por razones como ellos, nunca tienen marido, nunca tienen novio. Sí, pues. Está buena la casaca, mucha, comiendo tamales. Sonrían aquí a la vida, les va a tomar una fotografía. Adiós. Me agarraste con la francesa en la boca. Yo también. Me lo acababa de meternos los días pachados. Hasta una hoja me va a acompañar el día de hoy. Va. Adiós. 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 Adiós.